Siento un gran vacío, un gran dolor aquí en mi pecho Desde que tú no estás a ti yo más me aferro Porque no estoy nada dispuesto a perder este gran amor Que por ti siento Debo de seguir luchando contra este invierno Que congela tu corazón y no entiendo Que tuviste que marcharte sin un pretexto, una razón Para explicarme, no lo entiendo Creo, tal vez ya te cansaste de todo esto Dime, ¿qué fue lo que apagó todo ese fuego? Te sentías al besarme, mira Pero debes de saber que tú, mi vida Eres mi mundo, eres mi sol y mi alegría Y que muy dentro de ti, tú lo has pensado El volver y estar juntito aquí a mi lado Encentramos esa llama de tu cuerpo Y rompamos este hechizo que es de hielo Ven, ven y vuelvo y darte cuenta que me amas Y que este amor nunca fue un cuento de hadas Te amo, amor Te amo, amor Te amo, amor Quiero encontrar un amor Que me llene de calor Que me llene de ternura Que soy solo mía Que me dé al corazón Y en tu dulce mirar Y en tu dulce mirar En ti puedo contemplar Que eres una mujer perfecta Me doy un complemento Pa' mi felicidad Eres todo para mí No me puedo resistir Cuando te acercas a mí Haces que mi alma vuele La sangre corre por mis venas No me excitan, me aceleras Por ser excesivamente bella, bella Como un rase de tu boca Me llevarías justo a la gloria Y muero por robarte un beso Aunque se no es lo correcto No te puedo sacar de mi pensamiento Y es que tú eres para mí Excesivamente bella Aún puedo leer En mis manos tu piel Y de la noche que me diste Que me olvidaré Y me pongo a pensar Que me podría pasar Acostumbraste a mi vida A tu forma de amar Pues de mí La forma nueva de amar Aunque yo aprendí mil cosas Que nunca pude dar Y me pongo a pensar ¿Qué me podría pasar? Acostumbraste a mi vida A tu forma de amar Mañana partiré Mañana partiré No sé cuánto Pero lloraré Mientras camino a la melancolía Me dice que no te volveré a ver El avión de los tres Lleva en sus alas todo mi dolor A lo que sea tener el poder Yo ni tu historia Yo ni tu historia No diría mi amor Si el mundo fuera me te lo haría Hasta mi religión La cambiaría Porque hay tantas cosas que yo haría Pero tú no me darás noticias Y ya no sé qué hacer Para que estés bien Apagar el sol para encender tu amanecer O hablar en portugués Aprender hablar francés O matar la luna hasta tus pies Solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Cantar para calmar tus miedos Quiero que no te pase nada Solo quiero darte un beso Llenarte con mi amor el alma Llevarte a conocer el cielo Quiero que no te pase nada Si el mundo fuera me te lo haría Hasta mi religión la cambiaría Porque hay tantas cosas que yo haría Pero tú no me darás noticias Y ya no sé qué hacer Para que estés bien Apagar el sol para encender tu amanecer Palar en portugués Aprender hablar francés O matar la luna hasta tus pies Solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Tentar para calmar tus miedos Quiero que no te pase nada Yo solo quiero darte un beso Y regalarte mis mañanas Yo solo quiero darte un beso Quiero que no te pase nada Yo solo quiero darte un beso Llevarte a conocer el cielo Yo solo quiero darte un beso Quiero que no te pase nada No hace falta decirte no Pero las cosas se fueron enfriando Y ya no es lo mismo Ya no hay palabras de amor Como tampoco el calor De los escasos besos No hay por qué tú y tú Vamos a llegar Por nuestro amor más lejos Tienes que separarnos Tomar un nuevo camino Y seguir cada quien su vida Pues ya no tiene sentido Estar atados así A un futuro incierto Prefiero partir Yo ya no puedo seguir Con un amor que ha vuelto Se nos murió el amor Se nos murió el amor Lo matamos con golpes de soberbia Hicimos lectura Todas las bellas promesas Que le dimos con todo Se nos murió el amor Lo acabamos ahogando en el silencio No le tuvimos compasión No le tuvimos compasión En su momento Ahora ya se acabó Ahora ya se murió Tenos sentimientos Eres todo lo que anhelo Eres el regalo Que cayó del cielo Y no estás en tu lado Hasta tus defectos Te han enamorado Y no puedo compararte Ya no he conocido A nadie que te iguales Tú eres la mejor de todas Para describirte Las palabras sobran La protagonista De mi nueva historia Aunque es buena amante Si estamos a solas La que en desfelices Siempre está presente Y gasta su tiempo Solo en tu placerme Eres el busque El amor de mi vida Eres el motivo De mis alegrías Cuando estoy contigo No ocurren las horas Porque tienes todo Lo que me enamoras Eres en pocas palabras La mejor de todas No puedo compararte Yo no he conocido A nadie que te iguales Tú eres la mejor de todas Para describirte Las palabras sobran La protagonista De mi nueva historia La que es buena amante Si estamos a solas La que en desfelices Siempre está presente Y gasta su tiempo Solo en complacerme Eres algo más Que el amor de mi vida Eres el motivo De mis alegrías Cuando estoy contigo No ocurren las horas Porque tienes todo Porque tienes todo Lo que me enamoras Eres en pocas palabras La mejor de todas Y en la mañana Desperté Llorando Es que tuve un sueño No soporto el canto Si no me das en el silla Él se acercó Me quiso dar un beso Pero por eso Que Dios me despertó Porque fue un ángel Que vino en un instante Y ese sueño Y ese sueño Y ese sueño por suerte Terminó Sueño Un sueño yo viví Ay niña Que está escondiendo a mí Sueño Que bueno que fue un sueño Es tu único dueño Es que quiero vivir Hay una persona en este mundo Que te quiere mucho más Que te ama de verdad Que te adora más y más Hay una persona en este mundo Que se quiere hasta casar Con alguien como tú Es lo que llegué a soñar Es lo que llegué a pensar Seré tuyo y nada más ¿Por qué te empeñas en estar Con alguien que te hace llorar? ¿Por qué no vienes a vivir Lo que es la felicidad? ¿Por qué te empeñas en estar Con alguien que te hace llorar? ¿Por qué no vienes a vivir Lo que es la felicidad? Te quiero de verdad Seré tuyo y nada más Y ese ánimo, mi gente, bonita Una vez, una parte que se amaba Sinceramente Sinceramente Desgraciadamente Pertenecía a otra mujer Aún así se adoraba Dime Dios Hasta donde pecaba Su amor Lo que importaba Hoy, 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 hoy Todo se terminó Como ha quedado atrás Justo en ese momento Él le diría la verdad Él dejó lo que Dios le dio Pero ella lo traicionó Cuando sube solo Otro hombre se entregó Él va a ganar solo Sin un amor Y ella sola, sola quedó Arrepentida y llorando Por su amor Arrepentida y llorando Y ella sola, sola quedó Una vez, una parte que se amaba Sinceramente 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 Desgraciadamente Desgraciadamente No decía A otra mujer Aún así se adoraba Sabe Dios Hasta donde pecaba Pero su amor Pero su amor Lo que importaba Hoy, 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 hoy Todo se terminó Todo ha quedado atrás Justo en ese momento Él le diría la verdad Él dejó lo que Dios le dio Pero ella lo traicionó Cuando sube solo Otro hombre se entregó Él va a ganar solo Sin un amor Y ella sola, sola quedó Arrepentida Arrepentida y llorando Por su amor Con su mujer La 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 Oh yeah, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Un descanso en el camino, una botella de vino Un suspiro, una mirada, una alegre carcajada Una cara en el espejo, buen amigo, un buen consejo Un viaje en barco o velero, aunque no llegues primero Un caballito herrero, que no corra por dinero Un palmar, un riachuelo, un pedacito de cielo Mira bien alrededor, y mira las cosas bellas Que la vida es un amor, olvídate de tus penas Oh yeah, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Oh yeah, abre tus ojos, mira hacia arriba Disfruta las cosas buenas que tiene la vida Esta vez, no quisiste escucharme Ya lo ves, aún no quieres marcharte Otro amor, que se cruzó en tu camino Qué dolor, engañará mi destino Tú sí, siendo mía, y él solamente mía Tú sí, siendo mía, que te vayas con él Tú sí, siendo mía, y él solamente mía Tú sí, siendo mía, 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 mía amor DJ Conan in the mix Nos conocimos en el baile ayer Y me embrujaron tus ojos cafés Pero ellos no se fijaron en mí Como que sueñas a un príncipe azul Mil de una noches te he visto esperar Una y mil veces por suspirar Y aunque esta vez te vuelvas a negar Vamos, insisto, te invito a bailar Ven, ven, ven Ven, suena y baila conmigo Esteban Mientras que llega tu príncipe azul Ven, 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 ven Ven, suena y baila conmigo Esteban Mientras, 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 mientras Mientras que llega tu príncipe azul Cuando yo llamo mi morena al baile Toda la gente se vuelve a mirar Cuando yo llamo mi morena al baile Toda la gente se vuelve a mirar Dicen que bailamos sin compaditos Con todo el ritmo y todo el compás Dicen que bailamos sin compaditos Con todo el ritmo y todo el compás Sin compaditos, sin compaditos Juntos hacemos la pista a brillar Sin compaditos, sin compaditos Le damos duro hasta madrugar Sin compaditos, sin compaditos Con mi morena voz a golpear Sin compaditos, sin compaditos Una romántica bajartonía Cuando yo llamo mi morena al baile Toda la gente se vuelve a mirar Toda la gente se vuelve a mirar Toda la gente se vuelve a mirar Dicen que bailamos sin compaditos Con todo el ritmo y todo el compás Dicen que bailamos sin compaditos Sin compaditos, con todo el ritmo y todo el compadre Sin compaditos, sin compaditos, juntos hacemos la pista a brillar Sin compaditos, sin compaditos, le damos duro hasta madrullar Sin compaditos, sin compaditos, con mi morena vamos a engolotear Sin compaditos, sin compaditos, una romántica pa' cartonear Sin compaditos, sin compaditos, juntos hacemos la pista a brillar Sin compaditos, sin compaditos, le damos duro hasta madrullar Sin compaditos, sin compaditos, con mi morena vamos a engolotear Sin compaditos, sin compaditos, una romántica pa' cartonear Sin compaditos, sin compaditos, con mi morena vamos a engolotear Sin compaditos, con mi mítica pa' cartonear Sin compaditos, sin compaditos, con mi más Sin compaditos, con mi más